Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda el miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero de amor que muera Que cuando muera que sea de amor por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video